¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Oigan, yo estoy muy contenta de verlos por aquí nuevamente y estoy dispuesta a darles mis conclusiones acerca de unos productitos que a mí la verdad me parecían muy similares en el catálogo y no tenía ni idea de por qué los habían sacado como tipo, por decirlo de algún modo, repetidos. Así que, obviamente, solamente iba a salir de esa duda si probaba las dos versiones de cada uno. Ahorita te voy explicando por qué digo que dos versiones. Por supuesto, te digo mi conclusión de si me gustan o no, pero antes vamos a una pequeña intro para ver qué productos son. Así que, si te parece, vamos a comenzar. Ok, ahora con esta nueva renovación de productos, Jafra, por supuesto, renovó la línea de spa y no es que estos productos no existieran antes, ya existían, pero obviamente a esta línea de spa se le fueron haciendo algunas mejoras, lo cual me parece perfecto. Sin embargo, así como te lo digo tal cual, cuando abres el catálogo y tú estás buscando algo para cuidar tus piecitos, puede que se te conflictúe un poquito en, oye, pero ¿cuál es el que debo utilizar? Aquí hay dos. Uno dice bálsamo suavizante para pies y el otro dice crema para pies y talones resecos. Entonces, ok, la presentación obviamente es diferente, pero no se supone que si yo quiero un producto para los pies, buscaré uno para los talones resecos, tal vez para prevenirlo. Entonces, ¿cuál es el que va mejor para mí? Bueno, pues hoy te voy a sacar de esa duda, o voy a intentar hacerlo de acuerdo a mi experiencia, te digo la textura, te digo el olor, te digo los beneficios de cada uno y cómo los puedes utilizar para que estemos claros en este tema. Yo ya estuve utilizando los dos, los estuve utilizando todo el mes y aquí te traigo el resumen y el chisme completito. Así que bueno, vamos a comenzar con esta que es, digamos de las dos, si lo pusiéramos por intensidad es la menos intensa. Ok, esta ya la probé, la voy a abrir aquí contigo y te voy a mostrar la textura. Esta es una cremita que si la aplicas así sobre tu piel y luego le das como que la vas frotando. Digamos que este producto es más humectante, sí se alcanza a quedar bastante en la superficie, pero vaya, cuando lo desvaneces te das cuenta que te queda esa sensación como de frescura en la piel. Y no lo hago en los pies porque la verdad se me veía un poco raro estar agarrando mis pies y platicándote. No sé si quieras que te grabe una demostración utilizándolos, pero bueno, yo supongo que en mis manos y platicándote la sensación conforme yo la he utilizado en los pies y ahorita oliéndola para refrescar mi memoria, es suficiente. Cuando hueles esta cremita de entrada, huele muy fresca. Entre sus ingredientes tiene aceite de oliva y también tiene aceite de aguacate. Entonces, pues ya te imaginarás que el olor es un poco fresco, sí huele como a plantita, pero sí se siente muy, muy suavecito y se absorbe rápido. Esta, ¿cuándo te la recomendaría yo? Mira, chécate mis manitas. Mis manitas ya ahorita no tienen como que mucho brillo, ya se absorbió el producto. Y esta, bueno, ¿para cuándo te la recomiendo? Esta te la recomiendo para el diario. Para después de que sales de bañarte, te estás poniendo tu crema para el cuerpo, para las manos, para la cara antes de salir. Pues bueno, también te recomiendo que antes de ponerte tu calcetíncito, para ponerte tus zapatos o incluso tus sandalias, te apliques un poquito de esta crema, dejes que se absorba un tantillo y bueno, te puede servir como una crema diaria para el cuidado de los pies. Para la prevención de resequedad, de talones agrietados, o sea, mantener los pies con un equilibrio exacto de humectación y que no se nos hagan resequedad. Entonces, para eso te funciona muy bien esta cremita. Yo la he utilizado para diario y a mí me gusta bastante. Si esta te la aplicas cuando llegas con los pies cansaditos, tal vez de un día pesadito de trabajo, esta te ayuda como a relajarlos. Esta sí la he utilizado para diario, sí me gusta, pero la siento ligerita. O sea, para el cuidado diario, para prevenir, está perfecto. Pero si tú eres de aquellas personas que ya va a su problema un poco más allá, que se le resecan en exceso los pies, que incluso se te llegan a agrietar los pies, o se te hacen muchas callosidades en la planta, hay una cremita que te puede ayudar pues a calmar un poquito esa sensación de que nada te hidrata los pies. Porque a veces ni con estas cremitas, que son de cuidado diario y preventivo, para eso existe este tipo de cremas, que ya son especialidades tal cual lo dice el producto, para pies y talones resecos. Esta viene en este tarrito, la vas a identificar luego, pero esta te puedo decir que en sí la consistencia es más pesadita, esta es más cremosita que la anterior. No mucho, yo la verdad, con mi experiencia en los productos de Jafra y la anterior línea, siento que esta en su anterior edición venía incluso un poco más espesa. Bueno, pues en esta edición sí viene como que, mira, sí viene más espesa, pero tampoco alcanza a ser como algo muy grasoso. ¿Ok? Esta si la aplicamos, también vas a notar que se dispersa fácilmente. La verdad es, no es aquella crema que quede blancuzquísima, super así que, hoy no la puedes ni siquiera esparcir, no. Pero sí la consistencia se siente tantito más pesada que la anterior. Por lo que esta yo te la recomiendo y de hecho lo recomienda el mismo catálogo, que este es para tratar los pies a modo casi casi que de mascarilla. Esta viene recomendada mayormente para que la apliquemos en las noches antes de dormir. O bueno, si vas a pasar un buen periodo de tiempo en tu casita tranquilita, pues también lo puedes utilizar. En cuanto terminaste de bañarte, te pones un calcetín y listo. Ahí la cremita con la ayuda de tu calcetín van a generar un poquito más de calor y penetrando mejor en ella para así lograr una mayor efectividad. Vamos a lograr que se absorba más fácilmente y que trate con mayor eficacia los problemas de resequedad mayores. A la mañana siguiente ya vas a tener el producto súper absorbido. No es tampoco que te vas a aplicar las grandes cantidades, como que te quede así el pie súper blanco y te aplicas el calcetín. No, simplemente una cantidad normal que se disperse bien el producto, pones el calcetín y ahora sí ya ahí se va a absorber. Te lo aseguro que vas a sentir una mejoría en los callitos y en las resequedades más intensas con el uso constante. Miren, la verdad, siendo una persona súper sincera, a mí la verdad me da muchísima hueva aplicarme la crema de los pies en cuanto me salgo de bañar. Cabe aclarar que yo me baño en las mañanas para empezar mi día a día y siempre salgo, miren, que volando. Entonces casi no me da el tiempo como para ponerme una cremita en los pies y esperar tal vez a que se me absorba y ya lo pone el calcetín. Yo la verdad es que ando así. Entonces, de las dos, ¿cuál prefiero? Pues la que se pone en la noche. Y a la mañana siguiente ya sé que mis pies van a estar hidrataditos. Yo no siento la necesidad de más y con esta la siento súper a gusto. Ahorita que me la puse sobre mis manos, sí la siento un poquito pesada. Pero cuando la pones en los pies ya toda la noche reposando y ya se absorbió ahí entre el calcetín y tu pielecita formando un poco de calor, ya al día siguiente ni siquiera sientes la crema en tus pies. Entonces yo por eso prefiero esta presentación. Si no tienes los pies tan secos y tampoco te gusta esa sensación como muy mantecosita, puedes hacer exactamente lo mismo con esta cremita. Porque si tus pies no están tan secos, igual con la ayuda de un calcetíncito y aplicándola por las noches, te vendría siendo suficiente también esta cremita utilizada así. Son simplemente opciones de aplicación. Yo aquí te las dejo, tú toma lo que te sirva y las ideas que no te gusten, pues igual podemos compartir opiniones. Tú déjame saber en los comentarios si te gustó el tema de hoy, si tienes algún otro tip que compartirnos y por supuesto déjame tu like si te gustó el tema del día de hoy. No olvides suscribirte al canal activando la campanita para que te llegue una notificación cada que tengamos un video reciente. Sin más, yo aquí te dejo mi opinión de este producto. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en el video entero. Y aquí me despido. Nos vemos para la próxima.